Ya, ya fuimos vestidos No me intentes hacer comprender Tú, que no tienes nada en qué creer El fracaso es falso, ¿no ha inventado quién? Tiene miedo a ver Tiene miedo a perder Y el tiro no hay que aguantarlo Y el tiro no hay que aguantarlo Y el tiro no hay que aguantarlo Aguantarlo, aguantarlo, aguantarlo Música rebelde Música, música Música vital, medicina permanente Música rebelde Música, música La música vital Música, música ¡Sale a la calle! ¡Sale a la calle!